Vivimos en un mundo donde existen peligros temibles. Podríamos enumerarlos rápidamente y ello aún nos llevaría un buen rato, pues son muchos y cada uno peor que el otro. Como meterse con tu tóxica. Pero y si ponemos sobre la mesa esta interesante pregunta. ¿Cuál es la cosa o el objeto más peligroso del planeta? El más terrible. Algo que aún siendo real, parece salido de una pesadilla que supera por mucho, no solo a la ciencia ficción, sino a las pesadillas de cualquiera. Lo que estás por ver es digno del peor de los horrores. ¡Guau! ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia. Vamos con todo y vamos a reaccionar a el objeto más peligroso del planeta. Esto es B. Dross. Un abrazo tremendo. Pucha de play. Suscríbete y dale poderoso a like hermaneque perreque. ¿Ya? ¡Vamos! Además está decir que lo que es claramente la cosa o el objeto más peligroso del mundo es 100% letal. Cualquier forma de vida que se aproxime lo suficiente, morirá. No hay posibilidad de salvación. No existe nivel de seguridad que permita acercárseles sin mermar ferozmente el tiempo de vida que te queda. No existe... ¡Guau! Es fuertísimo eso. No existe nada que de alguna u otra forma te ayude a combatir tu estabilidad de salud. Para nada. O sea, cagas o cagas. Te mandaron saludos, obviamente que sí. Y en algún tiempo después estarás pidiendo las flores desde las raíces. No importa que seas un hombre, un lobo, un tigre, un rinoceronte o algo más grande aún la suerte estará echada. Si estás en su rango de alcance, en seis meses te estarán pelando. Si te acercas más, tu vida se reduce a solo siete días. Y si lo tienes enfrente, al pasar la tarde o al amanecer estarás muerto o muerta. Oye, estamos hablando de poquísimas horas. O sea, al pasar la tarde. O sea, tú lo viste ahora, a la tarde cagaste y te mandan un saludo. ¡Guau! Se halla en Ucrania, cerca de la ciudad abandonada de Pripyat. Para más señas, Chernóbil. Chernóbil, ok. El objeto más peligroso del planeta está en el interior de un lugar miserable, infeliz, muy tétrico y muy oscuro. En los restos de la central nuclear, Vladimir Ilyich Lenin. ¡Guau! Esto pasó en 1986. En abril de 1986 fue el accidente de la planta nuclear de Pripyat en Chernóbil. Uno de los peores accidentes que tiene que ver obviamente con cosas radiactivas, para entenderlo, porque esto no es una bomba, pero se podría decir de alguna u otra forma que tienen sustancias que estarían dentro de una bomba, ¿ok? Esto era una planta nuclear. Y lo estás viendo ahora mismo, en esta foto. Más allá de los pensamientos ignominiosos que inspira, en el terror que infunde esta masa, hay que empezar diciendo que la persona que estás viendo en la foto, murió. ¡Uf! De hecho, en un acto completamente despreciable, de irrespeto absoluto por la dignidad humana, este pobre hombre, imbuido en un traje nuclear, a quien enviaron a tomarle una foto al objeto tiempo después, acompañado de otros obreros, a quienes convenientemente jamás se les advirtió del peligro que corrían, también murieron. O sea, esto debe ser la sopa, por así decirlo, concentrada de todo el material radioactivo, ¿no? Eso creo. Como dije antes, a mucho más que esta distancia, es imposible sobrevivir. Ajá. Él logró acercársele por el traje que llevaba, pero incluso así, solo estaba ganando unas cuantas horas de vida. ¡Wow! Pero, ¿qué es esto realmente? ¿Y cómo llegó ahí? Cuando ocurrió la peor catástrofe nuclear de la historia el 26 de abril del año 1986, uno de los reactores de la planta explotó. Sí. Pero esto fue solo el comienzo. Los componentes radioactivos se calentaron de tal manera que fundieron no solo el concreto y hierro de la chimenea nuclear, sino además el recubrimiento de arena que se había puesto con el fin de evitar la radioactividad. En cuestión de segundos, un lago de magma penetró las compresas de seguridad, devoró ferozmente todos los portones y finalmente, libre y recalcitrante, llegó al suelo. Y no solamente eso, no solamente eso, porque la seguridad también fue bien como una mierda. O sea, explotó, explotó ese reactor y a la gente no se le avisó inmediatamente. De hecho, le dijeron que era un incendio, pero tranquilo, que está todo bajo cuidado, no había problemas. Horas después, horas, casi prácticamente un día después, se le avisó recién a la población del peligro inminente y se les pidió evacuar. Es más, antes de eso, hasta la gente les decía, ¡Ey, no, si pueden verlo, si no hay nada, no hay nada complicado, esto es un incendio, explotó algo pequeño, pero tranquilo, no hay problema! Y la gente se empezaba a tomar fotos, fue hacia allá y obviamente se expandió sin problemas la muerte, esta cosa desastrosa, a muchísimas personas. Para entonces, los sufridos trabajadores de la extinta Unión Soviética, quienes comprendían de primera mano el desastre de proporciones bíblicas que esto significaba, decidieron quedarse en posacer lo posible para que todo el daño originado no fuera tan malo como podía llegar a ser, aún a expensas de sus vidas, que sabían, habían llegado a su fin. No importaba si corrían, ya estaban prácticamente muertos. Solo tenían pocas horas por delante, que dedicaron a sus familias desde el infierno, para que pudieran escapar de Pripyat, el hoy abandonado pueblo, a tiempo. Qué lamentable, hermano. El magma radioactivo que se deslizaba lentamente por la chimenea que había explotado, penetró el techo y comenzó a diseminarse por los pisos inferiores, comiéndose todo a su... A ver, a ver, espérate, espérate, espérate. ¿Vas a estornudar, Kire, o no vas a estornudar? Hace mucho rato que tengo ganas de estornudar. ¿No? ¿No vas a estornudar? ¿No? Ok, sigamos con el video, las pelotas. Paso. Finalmente, el mayor depósito de esta mezcla abominable quedó aquí, en lo que se le conocería, por su forma, como el pie del elefante, o medusa para los rusos. Oh. Es un tema complejo, pero lo expresaré de manera clara. La cantidad de radiación en el ambiente se calcula por un sistema de unidad llamado roingenio. Sí. 15 roingenios es un nivel de radiación normal. 50 roingenios es lo que usualmente se consigue en laboratorios donde se necesita llevar protección. De hecho, 20 o 25 roingenios es lo que... 20, más que nada, es lo que una persona genera a lo largo de toda su vida. O sea, por los lugares que anda, de alguna u otra forma, etc. 20 o 17 roingenios, un poquitito más hacia abajo. Los 50 sí o sí lo consigues en laboratorio, no hay otra forma. Estar expuesto a 75 roingenios ya te empieza a hacer daño. Ajá. Sufrirás mareos y vómitos. 100 roingenios son capaces de ocasionarte pérdida de cabello. O sea, ahí te está haciendo mierda. Estar expuesto a 300 roingenios... ¡Uh! ¡Qué cantidad, hermano! 300, imagínate que siente así a eso. Es fatal. Ser víctima, aún por pocos minutos, de 400 roingenios... No, ahí no hay forma de que sobrevivas, hermano. Te hace ver. Envenenaría tu cuerpo de manera que te quedarían solo de 2 a 8 semanas de vida. Exposición a 600 roingenios causaría daños severos a tu piel, daños a tu hígado, páncreas, cerebro, sangre. No vivirías más de 2 días. Más de... No vivirías más de 2 días con 600 roingenios. Hay muchas personas que no entienden cómo funciona esto de la radiación. Pero, ojo, la radiación afecta directamente al ADN de tu cuerpo. O sea, cambia la composición muchísimas veces y empieza a crear estos efectos. Esto es, pero, espeluznante, hermano. 600 roingenios y en 2 días estás hecho fiambre. O sea, en 2 días estás viendo las flores desde las raíces. Es una cantidad, pero, exorbitante, 600. Mil roingenios, que se considera una dosis brutal y extraña, destruiría tu sistema nervioso y podría matarte en 3 minutos. 3 minutos. En 3 putísimos minutos, mil roingenios. El pie del elefante hoy, a 28 años del desastre, emite 10 mil roingenios. ¡No, no! ¡No, no! ¡10 mil! Y con 600 tienes, ¿cuánto? Tienes 2 horas o... No, 2 días eran. Con 600 roingenios tienes 2 días de vida. ¡10 mil, huevón! O sea, es impresionante esto. Y pensar que esto es creación del hombre, hermano. No de la naturaleza. El hombre lo hizo. Todo lo que se acerca a este objeto... ¡No! ...muere. Incluso desde mucho antes de llegar a verlo, ya puede matar cualquier forma de vida. ¡Sí! Y ha sido el responsable incluso de que animales en los bosques aledaños a la planta, como por ejemplo, lobos, nazcan con deformidades. O sea, imagínate, no puedes acercarte prácticamente. No hay forma de que tú te puedas acercar a esto. No alcanzas a mirarlo y ya estás muerto, ¿no? Eran como los juegos antiguos, hermano. Los juguetes de Nintendo que tú no alcanzabas a que saliera el malo y ya estabas muerto. No sabías como mierda. Lo mismo acá. O sea, 10 mil es exorbitante. No hay forma. ¿Te estás preguntando cómo le han tomado estas fotografías más modernas? La respuesta es simple. Ha sido por medio de robots equipados con cámaras y sistemas de transmisión en vivo. Cosa costosa, porque ni siquiera ellos sobreviven. Incluso los aparatos se dañan al fotografiarlo. O sea, imagínate, claro, la radiación, todo eso, las cámaras, afecta inmediatamente, ¿no? Y empieza a quemar todo lo que está alrededor. O en de alrededor, como se ocupaba en ese tiempo. De lejos, el objeto más peligroso y temible del mundo. Si te lo preguntabas, esto es. Si el video te gustó. Un abrazo tremendo. Muchísimas gracias. Suscríbete. Déjale su mega like. Gracias, Dross. Es tremendo video todo esto. Hacimos muchas reacciones. Así que pasa por los videos anteriores, hermano. Qué perreque. Mujer Lady más guapa también. Pasa por los videos anteriores. Esto es impresionante. Y lo más fuerte que te pone a pensar es que esto no es gracias a la naturaleza, hermano. Es el hombre tratando de ser una especie de crear cosas al espojo, pensando que hace lo positivo. Se sale el control y deja esta. No la mitad. Una cagada entera, hermano. Un abrazo tremendo. Déjame tu comentario. ¿Qué opinas de esto? Comparte este video porque la verdad es un tema impresionante y da mucho que hablar. Nos vemos, gente linda. Besitos enormes. Pasa por los otros videos. Bye, bye, bye. Apoya a los creadores de Abre Hispana compartiendo este video. Te ayudaría. Me ayudaría muchísimo también. Un abrazo tremendo. Bye, bye.